Hola, habla Martín Alvarado y gracias por tomar un segundo aquí conmigo. No se le olvide de repartir el canal y ponerle un like, ¿verdad? So, ahora voy a hablar de la diferencia de una inspección sobre la casa y una evaluación, el evaluador o el appraisal se dice de una casa, ¿verdad? Son dos diferentes inspecciones cuando estás agarrando una casa, ¿verdad? La inspección de la casa es más para decirte cómo está trabajando la casa, ¿verdad? Cómo está trabajando la electricidad, la plomería, el techo, si tiene problemas o está liqueando en ciertas áreas, ¿verdad? Es para que el comprador sepa cómo, qué les están entregando, ¿verdad? Qué está la condición de la casa. So, es muy, muy importante saber por qué no quieres comprar una casa y el próximo día se rompe una pipa porque la plomería no está bien, ¿verdad? Now, la evaluación de la casa para estar seguro del valor de la casa es algo completamente diferente, una inspección completamente diferente, ¿verdad? El evaluador va a ir para estar seguro que el valor de esa casa, lo que vale la área, los comparables alrededor de la casa, vale lo que está vendiendo el vendedor de la casa, ¿verdad? So, ellos quieren saber que, uno, está en buenas condiciones, que si tiene, uno, alberca o lo que sea. Ellos quieren saber el valor de la casa. No les importa tanto de cómo está trabajando la casa, ¿verdad? So, son dos diferentes inspecciones, ¿verdad? Y son recomendables los dos. La evaluación, cuando está agarrando un préstamo en la casa, es necesario. No hay una manera que no se puede hacer la transacción si ir a agarrar la evaluación de la casa. La inspección de la casa es voluntaria, pero recomendable, claro, porque, otra vez, quiere saber lo que está adentro de la casa, ¿verdad? So, eso es todo. Si tienen más preguntas, estamos aquí para ayudarles. No se olviden de ponerle un like, repartir el canal. Y gracias y que tengan un buen día.